Les voy a presentar la completitud de la lógica de primer orden, desde un repaso histórico, desde Bula-Henkin, y también vamos a ver las demostraciones con detalle, para entenderlo bien. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por la lógica aristotélica. Como sabrán, es el inicio del estudio de la lógica como tal. Principalmente en el órgano aristotélico encontramos lógica proposicional y lógica silogística. Ese tipo de lógica después la desarrolla George Boole a mediados, inicios del siglo XIX, proponiendo su lógica proposicional algebraica, que veremos más adelante cómo se ve específicamente. Pero lo importante es que tiene la noción de validez implícita como solución a polinomios, como soluciones algebraicas. Entonces aquí, por ejemplo, hasta arriba tenemos lo que sería la ley de no contradicción. Tenemos que X y no X, así es como la conjunción se escribe como una multiplicación, y así se escribe la negación, sería igual a cero, que en este caso es falso. Y aquí tenemos un ejemplo más detallado. Como vemos, todos estos polinomios tienen una solución, lo que significa que ya están siendo interpretados. Entonces, como vemos, la semántica y la validez ya está implícita cuando escribimos fórmulas, en la sintaxis. Después de Boole, se desarrolla una corriente que sigue su acercamiento algebraico, que se conoce como lógica algebraica. La primera camada de estos lógicos incluyen gente como Peirce, gente como Jevons, Schroeder, de Morgan. Y la segunda camada incluye gente que veremos más adelante como Scholem, Lohenheim. Lo importante de la lógica algebraica es que la noción de validez, como vimos, está implícita ya en la sintaxis, en cómo escribimos las fórmulas, como soluciones algebraicas. La lógica algebraica históricamente es importante también porque introduce cuantificadores y formas normales. Esto es lo que hace sobre todo Peirce. Hacen también algunas primeras distinciones entre sistemas de primer y segundo orden. Esto es lo que hace también Peirce, antes de que Hilbert quiera ya la distinción formal y más usada hoy en día. Desarrollan también lo que es el álgebra de relaciones, es decir, predicados y relaciones binarias o cualquier aridad entre objetos. Vemos uso de teoría del orden y teoría de retículos, que esto es lo que hace sobre todo Peirce, antes del trabajo importante de Diddy Kint en teoría del orden. Y bueno, el enfoque principal de la lógica algebraica está en la semántica y en la satisfacción, en la satisfacibilidad de las fórmulas en un cierto dominio, que veremos más adelante. Y otra cosa importante es que es no finitista. Junto a esta escuela se desarrolla bastante contemporáneamente otra escuela, que es la formalista y la logicista, que son bastante similares, pero es importante notar que son distintas en algunas aproximaciones. A ambas lo que les interesa sobre todo es la derivabilidad, la noción de demostración, de axiomatización, de fundamentar teorías, sobre todo matemáticas, y son pioneros en lo que es el campo de las metamatemáticas y la teoría de la demostración. Sobre todo aquí, Hilbert es el fundador del campo de la teoría de la demostración. Algunos autores notables de ambas escuelas son Frege, Russell, Peano, David Hilbert, Diddy Kint, Ackerman o Bernays. Algunos de ellos los veremos más adelante. El principal interés está en dar fundamentos lógicos a las teorías matemáticas. Más o menos así es como empiezan ambos proyectos. En un caso por Frege y en el otro por Hilbert. El interés en la demostrabilidad de fórmulas bajo axiomatización. Frege también introduce cuantificadores y una distinción entre lógicas de diferente orden, independientemente de Peirce. Se hacen desarrollos en teoría de tipos y jerarquizar lógicas de diferente orden. Esto sobre todo lo hace Russell para trabajar con el tema de las paradojas, en algunas de las teorías, como la teoría de conjuntos y demás. También una importante distinción que se hace es la distinción entre metalinguaje y lenguaje objeto. Esta sobre todo es la que nos da Hilbert en varias de sus conferencias y que es el primer enfoque formal y riguroso a esta distinción entre metalinguaje y lenguaje objeto. También nos dan una formulación más rigurosa y moderna de lo que es la lógica de primer orden y algunos de sus primeros fundamentos axiomáticos y propiedades metalógicas. Fueron también con Hilbert y Bernays. También muy importante es que estos autores son los primeros que se preocupan por la noción de completitud. Como veremos más adelante algunos de estos autores y sus nociones. Es principalmente finitista y, bueno, algunos de ellos también tienen algunos acercamientos a lo que es modernamente teoría de modelos. En la lógica algebraica vimos que se interesaban mucho en la satisfacción en un dominio y ya veremos más adelante cómo se ve eso. Y la escuela formalista y logicista también tienen algunos acercamientos a teoría de modelos sobre todo la noción de sustitución de fórmulas válidas de axiomas válidos y demás. Ahora vamos a revisar algunas propiedades metalógicas de los sistemas formales para poder entender mejor cómo funcionan las demostraciones. Una teoría decimos que es consistente si no es inconsistente y una teoría es inconsistente si deriva una fórmula y su negación. ¿No? Es equivalente que una teoría sea consistente y que sea satisfecho. Eso es lo que demuestra la completitud. Tenemos también la propiedad de la correctitud. Da un sistema formal, un lenguaje y una fórmula. Queremos que nuestro sistema solo derive fórmulas que sean válidas. Entonces todas las fórmulas que sean derivadas también son satisfacibles. También tienen un modelo. Después tenemos la completitud semántica. La completitud, también se llama la completitud de un cálculo, que es básicamente lo contrario a la correctitud. Si una fórmula tiene un modelo, entonces esa fórmula debe ser derivable de una cierta teoría, de un cierto sistema. Otras nociones importantes que vamos a necesitar para las demostraciones es la forma normal de una fórmula. Hay varios tipos de forma normal. Esta, por ejemplo, es lo que se llama la forma normal conexada, donde tenemos todos los cuantificadores ordenados. Esto es lo que se llama esto. Bueno, esto es una secuencia de cuantificadores y lo que tenemos aquí enfrente es lo que se llama la matriz de la fórmula, donde tenemos predicados y variables individuales y demás. También tenemos la forma normal conjuntiva. Esta es para lógica proposicional y es donde tenemos ordenadas todas nuestras fórmulas como cláusulas unidas por el operador de conjunción. Y luego tenemos también lo que es la escolemización, que es un proceso por el cual, en lógica de primer orden, removemos los cuantificadores existenciales y los cambiamos a una función que toma como argumentos las variables cuantificadas universalmente antes de nuestro cuantificador. Ya veremos más adelante cómo funciona exactamente esto y para qué. Vamos a revisar también antes algunos diferentes tipos de completitud. Tenemos lo que se llama la completitud de una lógica, que es más o menos lo mismo que su decibilidad. Es dar un algoritmo que enumere todas las verdades o todas las fórmulas válidas de un sistema. Tenemos también lo que se llama la completitud sintáctica, también llamada completitud de una teoría o que una teoría sea máximamente consistente. Esto lo veremos más adelante. Que básicamente nos dice que toda fórmula es derivable o su negación es derivable. Y también tenemos la completitud semántica que la vimos anteriormente. Antes de pasar a la demostración original de Gödel de 1929 vamos a checar algunas nociones históricas de completitud. Posiblemente la primera noción de completitud dada en matemáticas y su primer acercamiento riguroso se da entre la correspondencia de Freire y Hilbert de 1899 en el que se debate la relación entre la consistencia de una teoría y los modelos de la teoría. Hilbert en su caso dice que la consistencia de una teoría implica que tiene un modelo y Freire afirma que la consistencia se debe definir por la existencia de un modelo. También cerca de esa época tenemos algunos comentarios por ejemplo de Brower el famoso intuicionista que niega lo que dice Hilbert de la consistencia no se sigue la completitud y Beblin que consideraba lo mismo que había una divergencia entre la implicación semántica y la derivabilidad semática y bueno evidentemente ambos como veremos más adelante estaban equivocados tenemos la completitud funcional esta fue la primer completitud que se logró demostrar sobre todo para lógica proposicional básicamente nos dice que todas las tablas de verdad pueden ser representadas por proposiciones es decir que todo puede ser expresado similar a esto tenemos la completitud de Hilbert Post también es para principalmente para lógica proposicional una teoría es Hilbert Post completa entonces si a esta teoría le agregamos una fórmula que no es derivable nos debería dar una inconsistencia tenemos también la completitud aritmetizada que esta la desarrollaron Hilbert y Bernays por ahí en 1918 en sus conferencias y en sus Grundlagen tenemos que si f es una fórmula no refutable y efectivamente satisfacible esto quiere decir que podemos derivar de ella una fórmula equivalente aritmética entonces si f es consistente según los axiomas del cálculo de primer orden f tiene un modelo aritméticamente definible esto quiere decir que a f le podemos dar un modelo de la aritmética estándar como el siguiente con un dominio con los naturales una constante que es cero la función de sucesor y otras dos funciones suma y multiplicación y bueno tenemos también la completitud sintáctica y semántica de Bernays también para calcular posicional independientemente de la de Post que bueno básicamente es la completitud semántica que conocemos hoy en día aplicada a la función ¿no? si la fórmula es derivable entonces es satisfacible y si es satisfacible es derivable ahora sí con eso pasamos a ver la demostración original de Gödel en su tesis doctoral de 1929 debo decir que es una demostración algo compleja entonces no se sientan mal si en alguna parte se pierden o algo lo importante es más bien tener la intuición detrás de lo que ocurre y eso lo veremos más adelante el teorema de mostrar en sí o sea la formulación en sí de la completitud que vamos a demostrar es que para toda fórmula esta es satisfacible en un modelo o es refutable que como vemos es equivalente a la completitud semántica lo primero que hace Gödel es definir nuestro sistema formal y su esquema axiomático en este caso estamos trabajando sobre todo con la lógica de primer orden que axiomatizan Hilbert y Ackermann el sistema de su principia también definimos que para toda fórmula de este sistema formal se puede definir un equivalente en forma normal en forma normal prenexada en este caso y bueno después vamos a trabajar con fórmulas de este tipo como vemos esta fórmula está puesta en forma normal prenexada tenemos todos los cuantificadores universales aquí todos los cuantificadores existenciales aquí y aquí está la matriz de nuestra fórmula que la vamos a representar toda esta fórmula así con PA después lo que vamos a hacer es demostrar que esta propiedad que la propiedad de que toda fórmula es satisfacible o refutable se mantiene por inducción para fórmulas de grados mayores sobre todo queremos demostrar que se mantiene para fórmulas de grados arbitrarios el grado siendo el número de cuantificadores que hay antes de la fórmula y bueno procedemos por inducción a demostrarlo y entonces vemos que podemos reducir nuestro problema a simplemente demostrar esta formulación para fórmulas de grado 1 después procedemos a hacer lo que se llama la existencia de modelo el teorema de la existencia de modelo definimos interpretaciones esta es la parte semántica definimos estas funciones para las variables funcionales de nuestro sistema definimos estas proposiciones para las variables proposicionales de nuestro sistema y para todas las variables libres le damos un correspondiente numeral natural después demostramos que cada fórmula de este tipo que vimos anteriormente es equivalente a una fórmula proposicional y en este caso vamos a usar el hecho de que sabemos que la lógica proposicional es completa para poder afirmar entonces que existe un modelo para esta fórmula entonces también lo existe para su equivalente proposicional ¿no? y después vemos que este modelo que satisface a ambas puede ser expandido a lo que se conoce un modelo una extensión canónica es decir que un modelo cuyo dominio sea mayor y contenga el dominio del otro modelo este va a mantener también las evaluaciones ¿no? semánticas de todas las formas entonces podemos construir modelos de carnalidades mayores que van a contener nuestros modelos entonces así vemos que podemos definir finalmente una cota superior para todos estos modelos es decir podemos definir un modelo que contenga todos los modelos vamos a definirlo con un dominio con los naturales definimos este estas esta función g como equivalente a esta función f que vimos anteriormente y esta la proposición w como equivalente a las proposiciones u que vimos anteriormente y esto lo podemos usar para demostrar que este gran modelo este modelo general también va a satisfacer nuestra fórmula PA y con eso básicamente demostramos la proposición la completitud ¿no? y esta es la cita original de Gödel que incluye al final de su demostración bueno también posteriormente a eso Gödel también aprovecha para demostrar la completitud para sistemas formales con identidad en este caso cambia un poco la formulación pero la demostración es muy similar lo único que cambia es que en este caso como incluimos el signo de igualdad lo que ocurre es que estamos generando clases de equivalencia ¿no? entre objetos y por lo tanto nuestros modelos tienen que ser sí o sí finitos porque la cantidad de clases de equivalencia que podemos tener en nuestro sistema son finitas pero la demostración como vemos es similar algunos comentarios importantes sobre todo para entender intuitivamente lo que ocurre en la demostración de Gödel a mí me parece que sería buena idea devolvernos a algunas de las nociones históricas de completitud sobre todo la correspondencia a Freire Hilbert y los comentarios de Brower y es que si lo consideramos desde su contexto es bastante evidente porque gente como Brower considerarían que la consistencia de una teoría no se sigue su completitud no se sigue que tenga un modelo porque si vemos la verdadera ruptura o el verdadero aporte que hace la demostración de Gödel y más o menos el quiebre conceptual que tenemos que tener para entender realmente lo que ocurre es asumir en sí que la semántica es de cierta forma arbitraria es decir tenemos que asumir este hecho que toda fórmula bien formada PA es satisfacible si y solo si se le define una interpretación y con el mero hecho de que definamos interpretaciones y que definamos semánticas que definamos modelos más generalmente es lo único que se necesita para que tengan una interpretación para que tengan un modelo solo se necesita definirlo ¿no? bueno claro en la época de Brower esto era un hecho chocante porque apenas estaban desarrollando enfoques divergentes axiomáticos se quería sobre todo trabajar con matemáticas cercanas a la realidad con aplicaciones es más o menos el proyecto intuicionista pero el punto principal de la demostración de Gödel y a mí lo que me parece el valor conceptual es justamente este hecho que nada nos quita o sea en sí toda fórmula puede tener una interpretación solo necesitamos que se le defina y ya si consideramos ese hecho y lo unimos con la propiedad de consistencia que nosotros imponemos en un sistema y con la correctitud que la correctitud lo que va a hacer es que no podamos derivar de nuestro sistema cosas que no creemos que sean verdad semánticamente con esto ya tenemos la noción de completitud ¿no? se sigue un poco trivialmente de este hecho conceptual y aquí está por ejemplo lo que Gödel define como satisfacible para su demostración y aquí por ejemplo hay una cita de Henkin que me parece que ilustra muy bien este quiebre conceptual que nos dice un conjunto de fórmulas puede ser considerado como un conjunto de axiomas que determinan sus modelos que definen sus modelos ahora sí antes de pasar a la demostración de Henkin de 1949 sería bueno hacer un pequeño repaso sobre la definición de modelo que vamos a usar que es la que desarrolla Tarsky entre 1933 y 1950 hemos trabajado con una noción primitiva de modelo anteriormente pero esta es la definición rigurosa que se usa hoy en día un modelo está constituido por un dominio una interpretación para sus constantes una interpretación para sus relaciones una interpretación para sus funciones y aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de un modelo para la aritmética otro hecho que vamos a usar para nuestra demostración de Henkin es el lema de Lindenbaum que lo demuestra Tarsky en 1930 toda teoría consistente de primer orden puede ser extendida a una máxima menos consistente como vemos la demostración es muy sencilla tenemos nuestra teoría y vamos a agregarle todas las demás proposiciones de nuestro lenguaje si y solo si agregarlas no nos genera una inconsistencia como vemos repetimos este paso hasta tener toda esta suma y bueno por construcción nuestra teoría como contiene todas las fórmulas del lenguaje es consistente y además para toda fórmula es derivable de nuestra teoría o no lo es y bueno después tenemos la noción de modelo de términos que vamos a usar también para la demostración esto básicamente es que nuestro modelo esté compuesto por términos nuestro dominio va a estar compuesto por todos los términos del lenguaje las funciones van a ser van a interpretarse de la misma forma las relaciones también las constantes se interpretan como ya lo son como constantes y bueno otro hecho importante aquí también es que nuestro modelo satisface las oraciones cuantificadas si y solo si existen testigos para estas fórmulas cuantificadas y esto es muy importante porque eso es de lo que se ocupa la expansión de Henkin que vermos más adelante ahora sí procedemos a la demostración original de 1939 nuestro teorema a demostrar va a ser ahora sí que una teoría si es consistente entonces es satisfacible ¿no? o tiene un modelo lo primero que hacemos es extender nuestra teoría a una teoría máximamente consistente como vimos anteriormente y después lo que vamos a hacer es lo que se llama expansión de Henkin la expansión de Henkin ocurre tanto para nuestro lenguaje como para nuestra teoría este entonces a nuestro lenguaje L vamos a expandir vamos a agregar una cantidad infinita contable de constantes que vamos a representar con L' y bueno nuestra teoría decimos que es una Henkin teoría si y solo si para toda fórmula cuantificada sobre todo con cuantificador existencial existe un testigo ¿no? entre las constantes de nuestro lenguaje entonces lo que vamos a hacer es expandir nuestra nuestra teoría máximamente consistente a una teoría de Henkin entonces vamos a hacer la construcción de la siguiente forma este sea gamma 0 igual a nuestra teoría original gamma y sus fórmulas vamos a considerar que están bien ordenadas el siguiente paso es construyendo de la primer fórmula bien formada cuantificada existencialmente vamos a sustituirla por una constante de nuestro lenguaje y así vamos a repetir hasta que tengamos L prima digo gamma prima obtenía repetido este proceso hasta que todas las fórmulas cuantificadas existencialmente tengan un testigo ¿no? y también nos aseguramos que esta extensión sea conservativa es decir que nuestra Henkin teoría satisface en nuestro lenguaje de Henkin una fórmula si y solo si nuestra teoría original la satisface también la misma fórmula en el lenguaje original nos aseguramos que nuestra teoría de Henkin no demuestre nada que no lo que anterior para toda la teoría gamma esta puede ser extendida a una teoría máximamente consistente como vimos y a una teoría de Henkin tal que podemos obtener T' que es una teoría de Henkin que también es máximamente consistente ya que tenemos eso demostramos la satisfacción de cada término nuestra teoría de Henkin máximamente consistente por inducción usando el modelo de términos como veremos adelante demostramos la satisfacción de cada término sigma en nuestra teoría por inducción usando un modelo de términos A' y bueno recordemos que una fórmula sea derivada de una teoría es lo mismo a que sea miembro de una teoría entonces procedemos por inducción una fórmula normal posicional es satisfecha si eso forma parte o es derivable de nuestra teoría procedemos igual por fórmulas operadas con operadores por ejemplo si tenemos dos fórmulas con el conector de conjunción esta está satisface si y solo si ambas pertenecen si tenemos el operador de disyunción la sería satisfecha si y solo si una o la otra pertenecen a nuestra teoría después como ya vimos podemos satisfacir todas las fórmulas cuantificadas tenemos testigos nos aseguramos de eso con nuestra genquinteoría y bueno también podemos satisfacir todas las fórmulas cuantificadas universalmente porque nos aseguramos también que tengan testigos y entonces vemos finalmente que este modelo bajo la restricción de nuestro lenguaje original es decir este modelo aplicado a nuestro lenguaje original no expandido es un modelo de nuestra teoría original y con esto termino la demostración de la comoditud de nuestro lenguaje de nuestro lenguaje de nuestro lenguaje y de nuestro lenguaje